Música Primeramente, inclinar nuestro rostro, darle gracias a Dios el simple hecho de este día, el privilegio, que puedan jugar y todo y estar vivo, abrir los ojos, ¿me entiendes? Gracias por el trabajo y todo, pero yo quiero leer gracias porque se divierten y todo y yo estar aquí, el privilegio, y es un honor a mí hablar la palabra de Él. Bueno, el día de hoy yo quería hablar, este tema lo hice ayer en la noche, y lo puse confiando en Dios en medio de la aflicción, en medio de los problemas y la definición de aflicción o adversidad. La aflicción viene siendo algo que causa sufrimiento y dolor, y adversidad viene siendo dificultades, desastres, sufrimiento, miseria, tribulaciones, dolor y etc. Y dices tú, pues, ¿quién quiere eso? Si me entiendes, y aquí lo busquen en Romanos 8, 18, que viene, pues tengo, esto lo hablaba Pablo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que de nosotros ha de manifestarse. Y en esto yo he aprendido y por lo que estoy pasando y por lo que me pasó y todo, y yo lo doy gracias a Dios porque de esto viene algo grande, si me entiendes como, y es cuando entendí esto, estoy entendiendo más, más bien el Señor me está enseñando, como dice, en el mundo tendréis aflicciones, ah, pero no tenéis por qué, porque Dios ya ha vencido el mundo. Mucha gente no entiende eso y dice, lo leo, pues sí lo entiendo, pero cuando está pasando por el fuego, por los problemas, las aflicciones, es como decía en Salmos, en Salmos 91, versículo 14, 16, dice, Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré y lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En todo a pesar de esto, este, pasan cosas en la vida que a veces uno no entiende, o más Dios, como dice, Dios prueba al justo, no sé si me están entendiendo en eso, prueba al justo, ¿Por qué? ¿Qué pasa en eso? Dice, que aprendí en a, como hablaba, como hablaba Job, lo que pasó, y Job era una persona fiel al Señor, créeme, y hacía todo lo, como era, y todo, fíjense lo que le pasó, más sin embargo, dice, dice, dice Job, en capítulo 42, 2, 3 y 5, dice, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconde de ti, por tanto yo, hablo lo que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendí, dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, y que pasó, eso lo entendió cuando pasó por la muerte de sus hijos, su esposa que perdió todo, eso fue cuando halló todo esto, o sea, no sé que ustedes que están pasando, y sí, a lo mejor me han escuchado y todo, y es como a mí, este, mi familia, por lo que pasó conmigo, y a, y como en dos semanas, como te diré, en dos semanas es a, mi sentencia, es de cero a seis años en la cárcel, lo que me quieren dar, y a pesar de todo esto, yo, este, a, yo estoy dispuesto a perder todo, ¿a qué me refiero? Familia, yo tengo mi, 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 mi niña, y un hijo que viene, y estoy dispuesto, como dice, a perder todo esto, para hallarlo a él, a que si, es lo que me decía, ya estoy entendiendo como decía en la, en Mateo, que decía, el que ama más a su padre y a su madre, más que a mí, no es digno de mí, dice, el que ama más a, hasta a su hijo y a su hija, más que, que a mí, no es digno de mí, dice, el que no carga su cruz, dice, el que no carga su cruz, dice, y lo dice, el que haya su vida la perderá, pero el que la pierda a causa mía la hallará, y es en esto, porque, yo le dije al Señor, pues tú quedas en mí cuando me ves, porque permites que pasen estas pruebas, no me enojo, sino, le estoy preguntando, como dice, Dios examina el corazón, yo como los veo a usted, Dios no los ve igual, porque es diferente como Él ve a la gente, y en esto, dice, y en esto, pues, en la palabra, lo que es de Él, ahí yo hago mis fuerzas, me ha enseñado, y dice, como dice en Salmos 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, Dios los libra de todas, si me entiende, y luego dice, dice, en Hebreos, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y suplicos, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente, dice, y aunque era hijo por lo que padecía, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, ¿a qué se refiere? tenía miedo de lo que iba a pasar, créanme, yo tengo miedo por lo que va a pasar, y no lo quiero, pero no es mi decisión, sino la de mi padre, y aquí es donde viene, aquí es la obediencia, viene la obediencia, y a pesar, como dice, de todo esto, yo le creo a Dios, y como le creo, yo lo voy buscando, lo voy buscando entre medio de todo esto, lo busco yo, y yo le creo, y digo, ¿sabes qué, Señor? lo que pase, como dice, yo estaré contigo al otro lado, puede que esté todo deshecho, pero yo lo voy a hacer al otro lado, no sé cómo, y dice, y dice este, en Isaías 45, dice, en el 5 al 7, dice, yo soy Jehová, dice, y ninguno más hay hoy, hay, no hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, dice, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, dice, que formo la luz, y creo las tinieblas, dice, que hago la paz, y creo la adversidad, yo Jehová, soy el que hago esto, que me hace entender esto, que Dios es el que hace todo esto, es el que permite, que dice, si Dios me dejó entrar en todo esto, es porque me va a sacar, y algo me quiere enseñar, ¿sí me entiendes? Duele, pero que hace Dios, te pone en una posición que, que no te va a gustar, les digo ahorita, no te va a gustar, porque eso es bueno, dice, porque si te gusta donde estás, te vuelves, que te conformas, y es lo que Dios no quiere, Dios te empuja, te sigue, es como un padre, un hijo, que quiere lo mejor para él, ¿qué hace? Lo empuja, lo mete, lo sigue, aunque no le guste, le enseña la disciplina, porque sabe que eso, que es un patriarca, dice, no es lo que se enfoca, no es lo que lo va a estar creando hoy, para que en el tiempo, en el futuro, sea algo grande, y lo dice, pero vosotros sois lo que habéis, esto lo dice mi padre, aquí le dice en la Biblia, dice Jesús, pero vosotros sois lo que habéis permanecido, conmigo en mis pruebas, que dice la gente que ha permanecido en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, dice, para que comáis y bebéis, a mí me echa en mi reino, Dios, sentáis en tronos a Judá, los doce tribus de Israel, que dice esto, que son las pruebas, y Dios permaneció fiel, y de esto quizás asignó aquí un reino, y es para todos nosotros también, es para todos nosotros, pero son pruebas que les digo, son fuertes, bien fuertes, que van a sentir que, ay, ¿sabes qué pasa a mí esta copa, como decía Jesús?, pero que dice, pero que salga tu voluntad, aprender a hacer la obediencia, y durante la aflicción, la adversidad, escribí unas cosas que yo a mí he aprendido, que yo le doy gracias que estoy pasando por esto, le doy gracias, dice, aunque me duele, pero yo le doy gracias, porque se ha enfocado, y ha permitido, porque es que, se está fijando en mí, y algo me quiere enseñar, y la aflicción, es cuando viene, ¿qué?, el Espíritu Santo, dice, es cuando viene la unción de Dios en los problemas, dice, aprendes a obedecer a Dios, ¿qué haces?, tu fe empieza a crecer, durante los problemas, dice, se hace más fuerte, es cuando tienes un encuentro con Dios, dice, encuentras el amor, dice, el amor verdadero de Dios, dice, la presencia de Dios, dice, la gracia, empiezas a entenderla, porque Pablo decía, hablaba y explicaba de esto, porque sientes, dice, empiezas a buscar más a Dios que su rostro, y que hace todo eso, te acerca más a Él, y aprendes más quién eres, porque muchos de aquí, están viviendo la vida, pero no como debe ser, no como Dios lo llamó a ser, como dice, en Hebreos, dice, siempre está contigo, en la aflicción, y, y, pues todo, yo soy el Dios todopoderoso, que estará contigo, pues de repente, en Hebreos 4, dice, temado, dice, que teme, pues no, que sea, que sea permanecido aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, parezca no hacerlo alcanzado, que dice, en nuestras palabras, no cumplir, con lo que deberías haber hecho aquí, porque como dice, ustedes les van a dar cuentas a Dios, uno y cada quien, y dice uno, pues mi familia, su familia se la dio Dios, sí, claro, tu padre, es tu rol, y tu parte, pero la gente que anda perdida ya, a eso son las que andan, los que Dios buscó, que hizo Jesús, y yo vengo por los enfermos, los que andan mal, no los que andan bien, dime cuándo en la Biblia, cuándo Dios le hizo un milagro, a una persona que andaba bien, pero a cuantos enfermos, cuantos los que andaban mal, a esos, pero sin embargo, que decía Pablo, hasta parece que nosotros, nos pasamos por esto, para que la gente, vea y todo eso, y que ellos sean los que, que Dios los ayude, mientras nosotros pasamos por todo esto, pero saben que es como dice, como yo he aprendido, a mí, lo que me den, me dan seis años, gloria a Dios, me dan cinco, gloria a Dios, y en todo eso, yo quiero que vean, más grande que, que es esto, esto no es lo grande, esto no es, que dice a Pablo, mucho todavía, están tomando leche y todo, se preocupan en las cosas chicas, no quieren algo sólido, no quieren algo fuerte, porque no lo aguantan, y, y, y estoy entendiendo eso más, y es como dice, le digo, quiero darle gracias, y si este, no me llegaran a ver, yo sé que un día al rato lo veré, ¿me entienden? y, y no le saquen, si me entienden, como dice, en los tiempos de Pablo, dice, había, sufre violencia, en el cielo, dice, y solo los violentos lo arrebatan, solo la gente que está dispuesto, a dar su vida propia, porque en los últimos tiempos, créanme, va a tomar todo, dice, si el justo que anda bien, va a batallar, para hacerlo arriba, imagínense el que anda más, eso se los dejo yo a ustedes, y créanme, esto es un, lágrimas de, de dolor, pero a la misma vez, yo quiero al Señor, ¿qué me va a hacer conmigo? ¿qué me va a enseñar? y yo estoy dispuesto, no sé si ustedes, no sé ustedes que dicen, como dice, yo sé que de esto, mi, mi familia va a ser salva, porque, son golpes fuertes, que han llegado a mi vida, pero que digo al Señor, no pares, no pares, tú síguele, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes quién soy yo, el día que tú me vistes, antes de que me criaras, yo quiero terminar, mis tareas, mis propósitos, mi carrera, el día que yo te va enfrente, pero sí, en eso yo quería decirles, que ustedes, este, confiaran en Él, a mí no me importa, lo que estén pasando, porque es cosa chica, créanme, es cosa chica, yo lo que ustedes quiero, es que se junten, y busquen a Dios, con todo su corazón, con todo, porque crees que Dios dice, los de corazón limpio, mirarán a Dios, enaventurados, y como dice, yo tengo cosas para ti, no para el mal, sino para decirte bien, pero que dice el último, si me buscabas, con todo tu corazón, ese, eso ahí, es la clave, con todo tu corazón, a mí cuando me pasó esto, que me troné en laquiles, y nomás estaba corriendo, volteé para arriba, y le dije, gracias Dios, dice, porque tú sabes, que a mí me encantaba, y yo tenía una pasión, el fútbol y todo, pero si tú permitiste, es porque algo me quieres enseñar, mi esposa trabajando, noche, iba en la casa, y yo queriendo ir a ella, y no podía ni caminar, ni nada, y llevaba para siete meses de embarazo, y para hacer todo eso, me dolía, me dolía, si me entiendes, y si me voy, y luego yo soy el que pago más de todo, si me meten a mí, el perder el trabajo y todo, y ahí a ella, créanme, yo ahorita le estoy creyendo a Dios, le creo, no sé cómo, yo sé, pero yo sé que Dios va a hacer, que lo sobrenatural, pero eso yo se los quería dejar hoy, el día de hoy, este, de que le crean a Dios, en medio de, de todo, no sé qué está pasando, si me entiendes, pero créanme, que lo que esté pasando allá, en Europa, lo que está, se va a venir aquí, se va a venir fuerte, y los que no andan bien, bien, bien agarrados, los que se la mantienen allá, en fiestas, y todo eso, créanme, dice, no, Dios es, mire, tiene misericordia, si tiene, pero sabes que, como dice, lo que dicen, los wages of sin, el que, el death, Dios dice, es un Dios justo, y si te agarran, no es mal, créanme, mucha gente que fallece, de repente, todos van al cielo, no es cierto, no, es que mi, que mi familia, que esto, no, ya andan en el cielo, no, Dios es el que, no nosotros, nosotros no vamos por nuestros sentimientos, pero Dios no ve lo mismo, como nosotros lo vemos, lo examinamos, pero eso se los dejo yo a ustedes, para que, yo realmente, y esto es de Dios, y, que lo busquen, porque ya, pronto viene, ya, está bien, cerca, y eso es todo lo que está pasando, no es para que se, no es para que tengan miedo, sino para que se acerquen más a Él, y les digo ahorita, bueno, yo ahorita, eso es lo que yo quiero decirles, el día de hoy, y, y es un privilegio, y un honor, si me entiendes, predicar, y hablar, y pasar, si me entiendes, una cosa es hablar, y otra es pasarlo, y todavía hablarlo, porque, como dije, mi testimonio, todavía no ha terminado, todavía no ha terminado, pero gracias, por su, por su, por su tiempo, y, por su, por su, por su, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.